Bueno, hoy estuvimos en ya la segunda reunión en este viaje. La primera fue con el Ministro de Cultura, con Daniel, con el Rector de la Universidad y varios de su equipo, pensando estos sectores estratégicos con los que trabajamos, las intraculturales. Y hoy es una reunión de trabajo más concreta para pensar cómo fortalecemos algunos sectores productivos en La Rioja que son muy incipientes y que tienen una capacidad instalada y requieren de una articulación entre el Estado Nacional y la Universidad para lograrlo. Bueno, hoy estuvimos hablando de industrias culturales, de economía del conocimiento, de algunos sectores que están muy incipientes. Hablamos de una serie de animación que se está haciendo ahora en La Rioja y una serie de ficción también. El sector audiovisual, incluido videojuegos, explica más o menos el 40% del PBI cultural en la Argentina. Son sectores muy potentes, muy dinámicos, crecen más que la media de la economía argentina y es un desafío, digamos, para diversificar la matriz productiva, para agregar valor, generar trabajo, exportar. Sí, la verdad que hoy ha sido un día muy productivo. Estamos recibiendo la visita de la Secretaria de Gestión Cultural, la señora Leticia Lucrecia Cardoso. Y la verdad que es un gusto porque nosotros tenemos dentro del departamento las carreras artísticas, ella viene a plantear una vinculación y sobre todo hablarnos de lo que es el mercado cultural que existe y cómo la universidad forma ese recurso artístico para que ese mercado cultural se produzca. La verdad que necesitamos vincularnos con Nación y sobre todo en este ida y vuelta de capacitaciones o de acompañamiento para algún rescate de espacio, por ejemplo, público que tenemos acá en la universidad y que Nación. Para nosotros es una visita muy importante, nosotros somos Nación. Entonces este intercambio fluido con las autoridades de Nación marca una relación que va a trascender estos meros encuentros para transformarse en hechos concretos. Nosotros no podemos descuidar nunca el aspecto formativo, el aspecto educativo y todo esto se traduce en esos aspectos. Cuando uno habla de una unidad didáctico productiva, que son las nuestras y que hay que desarrollarlas cada vez más, hablamos de la capacitación de los estudiantes, de los docentes capacitados y también de esta nueva mirada de la industria cultural para dar realmente valor a personas que están trabajando en los cuerpos artísticos, en lo artesanal, en toda la provincia. Hablamos de la necesidad de, en esta gestión, reflotar un coro universitario que no existe, los cuerpos artísticos de danza y de teatro y otros espacios que es necesario potenciarlos y para eso la presencia de la secretaria y del ministro de 48 horas es esencial. Gracias.